Fíjate que algo que nosotros ya como que en la liga no teníamos pero ya vemos acompañado en otros lados y si se ve que ayuda y hay momentos tampoco que te ayuda tanto pero al final es algo que creo que viene para sumar, nosotros tenemos que estar con la mente abierta para aceptar esto y aparte de lo que va a ver el VAR Honor nosotros seguir haciendo lo mismo dentro de la cancha haciendo intenso y procurar hacer lo mejor para poder sumar los puntos Sí, fíjate que es un partido complicado, Querétaro es un equipo que ha crecido mucho en los últimos partidos viene de una confianza muy alta por haber ganado un rival importante que ha hecho un buen trabajo todo el torneo pero hay que hacer valer la localía, nosotros sabemos también que aquí en Toluca nosotros sabemos jugar bien, tenemos muy buena intensidad todo el partido así que hay que sacar provecho de esto y hacer lo mejor para sumar los tres puntos y cada partido más asegurar la calificación ¡Gracias!